Mi gente, 150 monedas y vamos a ver si esta máquina la conseguimos dejar chira A la anterior máquina le sacamos como 200 monedas, vamos a ver esta cuánta le sacamos Empezamos con cereza, como siempre Pero le ganamos, vamos a doblar otra vez para sacar 8 Nada ¿Salvamos? No Una más, vámosla ahí Esta es mi gente, esta es, esta tiene que ser Casi Se acerca el bar, pero a esta no la vamos a grabar Casi estrella, justo cuando la apuesta y no sale Y eso es que casi nunca apuesto estrella Miren, se los juro que si me da el coco lo doblo Era naranja que le tenía que apostar por 4 mi gente Miren, si es que sale coco o estrella ya es demasiada mala suerte mi gente Esto es lo que queremos, vean Primeros 20, nada mal Papelito ¿Qué será esto? ¿Vamos? Otra vez Otra vez Aquí tiene que ser Me quedan 11 Mi gente Muy decisivo Ojalá que salga uno de los en medio No puede ser Un poquito más acá ¿Y me pagaba por cuánto? No le vi No le vi por cuánto me pagaba Pero imagínense que hubiera sido por 20 Estamos perdiendo Pero Tranquilidad Tranquilidad Tengo el teléfono a 18 Si me alcanza Otra vez Con fe Vamos Vamos, este tiro tiene que salirnos bien Miércoles Por favor, una más Aquí mira, te lo ruego Una más Por favor, por favor, por favor, por favor Doblo lo que me salga Lo que me salga se lo prometo doblar Menos bar Esto sí no Discúlpeme, pero no Discúlpeme, pero no Esto sí no lo haré Mi gente, qué premiazo nos acaba de salir Vamos Bien 108 108, vamos Está triste el hijo del dueño de la maquinita 108 de bar ¿Con qué? ¿Con bar? ¿Qué de bar o bar? 108 de enero Qué belleza Mi gente Vamos a Pura cereza Cereza ahorita Bien Vamos, sigámosle Hasta que lleguemos a floje Y hacerle un último tiro Pero de los buenos A esto ahora llevo 108 120 No llevo ganando tanto Llevo ganando más o menos Como dólar 50 No más Vamos Vean Exacto Este no más mi gente Este va a ser Probablemente nuestro último tiro 108 Más 50 158 Más 20 178 28 de ganancia 38 Creo No sé mi gente Pero ese bar de 100 Estuvo demasiado épico Y mejor si hubiera sido El verdadero bar de 100 Porque si hubiera sido El verdadero bar de 100 Hubiera sido bar de 200 Y hubiera dado hasta más luces No nos dio ninguna de estas Que las teníamos por 2 Pero bueno Último tiro 1 2 Plácata Nos fuimos con Barra Otra más Otra más Y hacemos un tiro de 16 Por favor que nos salga Maquinita Bien Nos dio para un tiro de 16 Este tiro va a ser De la siguiente forma Último tiro Ya Este es el último De los últimos De los últimos De los últimos Casi me voy Con un bar de De no sé cuánto Mi gente Pero bueno Yo me retiro ahorita Me voy feliz Con todo lo que he ganado Así que espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima Amigos Chau chau Vamos a ver that